Bienvenidos a ir grabando un nuevo video Espero que les guste Porque el grupo es que grabó un video Pero vamos a comenzar a jugar Me piden en los comentarios Pero puedo grabar cualquier video sin sentir Pues Wafo Fire Fortnite Pero no sé Mi nombre de video es No Mi nombre está El video me parece que el disque el Thank you Somos mi amigo 1 2 2 2 3 4 4 3 2 3 2 No hay nada que hacer este video pero... Me mató No se ahorita pero... Primero si grabamos este video Porque espero que le guste este video Pero... Espero que lo hagamos el primer video Me pido en los comentarios Para que lo haga más videos Por lo que lo hago Vídeo en Minecraft O para que lo haga que se siente Pero no lo pido No pasa No pasa que esto es muy bien Esto es lo que me vas a pasar este nivel Es que ahí es más... Es que no me vas a avisar Es que no me vas a avisar 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 Me mató No, pero que asco Esta vez no me voy a morir pero que esperas porque siempre me matan a mi no mas espero que lo hubiese este video pero voy a grabar pero es un juego que tengo pero que facil asi de este video pero no por escucharme pero este video nunca mas pero no gane nada no muchico